hola chicos que tal les habla de ser acá estamos de criodos nuevamente hoy les tengo un vídeo muy bueno que me han preguntado mucho los directos y por eso lo voy a hacer porque ustedes me consultan así que bueno yo lo voy a hacer les voy a recomendar las tres mejores carreras para farmear piezas de street race pero antes les voy a mostrar cómo farmear tienen que conseguir estas piezas fíjense cómo brilla ahí está la pelotita vale que dice el cazador de botín tienen que tener las siete piezas puestas ahí o equipadas como sea lo segundo pueden ir a cada piloto y pueden aprovechar sus puntos de icono y ponerlo en triunfador para que aumente el número de botines y y cuando ya estén al máximo 280 de nivel ya pueden ponerla acá con estrella para que le aumente la calidad yo les recomiendo eso de verdad también le pueden poner los afijos necesarios para esta carrera también son con estrella y triunfador es lo mismo tienen que bueno ahí ustedes ven si lo equipan o no yo creo que no es tan necesario porque quizás le den una pieza más y nada más bueno ahora vamos con las carreras street racing street race esta carrera les recomiendo creo que son las mejores estas dos carreras bueno si la aburre una pasan a otra que si yo hay ustedes verán motor tren esta es la primera que les puedo recomendar tienen que jugarla en as si no la tienen en as la juegan en normal después la juegan en difícil y después la juegan en as en as ya les van a dar piezas doradas por si acaso después juegan la franja azul lo mismo en as y lo siguiente yo lo recomendaría más que hicieran esta la de la harley davison pero un poco tediosa porque hay que hacerla con una moto que es realmente lenta bueno yo le yo tengo los los atajos de esta carrera si lo quieren ver en mi canal bueno ahí voy a dejar el link abajo en la descripción así que bueno amigos eso ha sido todo el vídeo realmente cortísimo que ya es a mi dios un super corto así que nos vemos en el próximo vídeo si usted si usted cree que le le sirvió este vídeo por favor deje su like vale y suscríbase al canal ya que se quiere subiendo más de crío nos vemos adiós